Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Que todas tus obras te den gracia, Señor, y tus fieles te bendigan. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mil Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi único Rey. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi único Rey. Gracias.